Elsa Arriaga tiene una niña de 5 años y aspira a que en el 2014 empiece su educación básica en una escuela pública. Por ello, acudió al Registro Civil de Guayaquil para enrolarla en el Sistema Educativo Nacional. Porque si no, no consigo matrícula, pues. El objetivo del enrolamiento que realizan de manera conjunta el Registro Civil y el Ministerio de Educación es recopilar datos de los niños de entre 3 y 5 años para hacer una especie de zonificación automática y así evitar las largas filas afuera de las escuelas en periodo de matriculación. Evitar hasta casos de corrupción en distintos establecimientos educativos. El trámite no toma mucho tiempo. Fácil, rápido. ¿Cuánto tiempo le tomó? En 15 minutos, creo. Tampoco tiene costo y si el menor no tiene cédula de identidad, no es necesario que la saque. El padre familiar debe acercarse con su cédula de ciudadanía y con una planilla de servicio básico, en este caso específicamente de luz. El plazo inicial para cumplir con este trámite era hasta el 31 de diciembre, pero con la finalidad de que todos los padres interesados puedan realizarlo, el Registro Civil extiende el plazo. Específicamente en el tema de enrolamiento, el 2 y el 3 de enero y de la semana del 6 al 10 de enero también. El 2 y el 3 atenderán desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y la semana del 6 al 10 de 8 de la mañana a 6 de la tarde. El enrolamiento no es obligatorio, pero puede resultar muy beneficioso al momento de buscar un cupo para la matriculación de los niños que ingresan al sistema de educación pública. Diana Sierra, Ecuador TV.